Último tablero fue Puente H en discreto, pero hoy se está trabajando ya Puente H con el chip Arduino LE298N. Entonces vamos abriendo ese tablero y en ese tablero es el que estamos enfocándonos en trabajo. Venía explicando que las entradas que se van a manejar van a ser IN1 y IN2. Entonces si en A está en 0, no se mueve esta vaina palo, pero si en A está en 1, entonces IN1 y IN2 se va a poder mover. Para eso, entonces yo me dirijo nuevamente a mí, mi programa, y por acá tengo mi tablero. Entonces ya sé que IN1 y IN2, ¿sí? IN1 y IN2 los voy a tener que programar y voy a tener que distribuir ese IN1 y IN2 a pines. O sea que si me refiero a un Arduino Uno y voy y miro mis pines, a referir mis pines, yo, pues en caso particular, estoy trabajando el pin 9 y 8, pin 9 y 8, para los pines de control del motor A, que la idea es como programar por lo menos el motor A, pin 9 y 8. Entendiendo que hay un pin por ahí, que hay un pin que sirve para manejos PWM, que es el pin 9, vamos a programar pin 9, pin 8, se deja por ahí postulado para un futuro, los IN3, IN4 dirigidos hacia un pin, 7 y 6 podría ser. Y voy a tener un manejo de tiempos para mi motor A o mi motor B. Del trabajo pasado nosotros le habíamos dicho Time On y Time Off para prender y apagar el LED. En este momento lo estoy cambiando a Time A y Time B para manejar los motores, el tiempo de prendido y apagado de los motores, que si es sincrónico, si el prender y apagar el motor es de una misma forma. Porque si no es sincrónico, tú podrías tener un Time A y un piso ON, lo que demora prendido su motor, y si no es sincrónico, el manejo del apagado tiene distintos tiempos. El apagado es un motor, si no llegara a ser sincrónico, entonces podrías tener un Time A Off, donde los dos tiempos van a ser distintos, el manejo de los tiempos podrían ser distintos. Entonces, prendido mil milisegundos y apagado, digamos que cinco segundos, si son distintos manejos, ¿vale? Podría dejarse, pues esto como incluido ahí en el programa para que pueda estar creciendo el programa y no esté estático su programa, sino se acostumbren a tener programas que puedan crecer a lo largo del tiempo, dependiendo de las condiciones que tengan. Entonces, pues bueno, se podría dejar esto como que, bueno, en un cierto tiempo prendido y en un cierto tiempo apagado su motor A, y eso lo podríamos replicar, ¿sobre quién? Sobre el motor B, entonces estas mismas leyendas se podrían estar replicando, ¿sobre quién? Sobre Time B On, ¿sí? Time B on, piso on, ¿sí? Time B on, piso on, como lo explicábamos en el programa pasado, tiempos de prendido y tiempos de apagado, y lo mismo, Time B off, entonces on. Entonces, si quieren que los motores sean sincrónicos, pues podrías tener solo Time A, pero si quieres tener un tiempo de apagado distinto al de prendido, pues podrías darle Time A on y Time A off. Como había copiado el código pasado, entonces dije PIN mode, ¿cierto? ¿Quién viene por acá? El IN, entonces viene IN1, CTRL-C y lo pongo por aquí, el IN1, ¿va a ser qué? Entonces, IN1 va a ser salida, y la misma vaina, CTRL-C y CTRL-V para IN2, que también va a ser salida. Si fueron a programar el otro motor, entonces también tendrían que dejarlos como salida, es decir, CTRL-C acá, IN1, IN2, IN1 y IN2, y decir que IN3 y IN4 sean salidas, ¿cierto? Y ahí estamos programando motor A y motor B, o sea que coloquemos esto bien escrito, que quede un B, que quede bien comentariado, donde nos diga, esto es motor A, y el de abajo va a ser motor B, ¿vale? Y este va a ser motor B, si se manejaran los dos motores. Ya están quedando de salida el PIN 9, PIN 8, PIN 7, PIN 6, con los tiempos que se quieren manejar cada uno de ellos. Creo que acá me falta un manejo de tiempos, este, me faltaría hacer un manejo de tiempos para decir que el apagado va a ser distinto en tiempo del prendido. Ya tengo distintos tiempos para manejo, como había dicho, este tengo que copiarla también, para colocarla aquí, ¿cierto? Que ya no que sea el tiempo de B prendido, sino el tiempo de B apagado, ¿sí? Entonces pueden estar cambiando los tiempos de acuerdo a lo que quieran, ¿no? Que tiempo B apagado, quiero que prendido está en 5.000 y apagado esté en 15 segundos, 15.000. Que prendido A esté en 1 segundo y apagado esté en 5 segundos. Pues ya ustedes le van a dar cuánto quieren de prendido y apagado de sus motores. Podrían estar manejando los tiempos ahí desde acá, ¿sí? Desde estas variables que tenemos TimeAon, TimeAoff, TimeBon y TimeBoff. Los pueden manejar a su discreción, de acuerdo a como ustedes quieran, o les requiera a su cliente, el cliente que estén programando. Aquí empecé ya a meter los otros motores, desde IN3 e IN4, entendiendo nuestro tablero, partiendo de nuestro tablero, que los tiempos que quieren sean iguales o no de apagado de prendido. Si quieren, bueno, que sean todos los tiempos de A apagado y prendido iguales. Ah, bueno, todos de 1 segundo. ¿Lo cambias ahí ya? No, que quiero que B sean distintos, que B sea de 10 segundos, entonces sería 10.000 en milisegundos y que apagado esté a 20.000, a 20 segundos. Ah, bueno, listo, ya lo cambias, ¿vale? Si le quieres cambiar los pines, ojo, si le das a cambiar los pines, tienes que revisar el laboart y dependiendo del laboart cambias pines. Si revisa bien laboart y dice, no, mire, va a ser el pin 11, el otro va a ser el pin 14, el otro va a ser el pin 1 millón, ¿sí? Si tiene un Arduino con muchos pines, va a ser el pin 1 millón, y el otro va a ser el pin 2 millones. Si entiendes bien laboart, bueno, eso ya depende de lo que usted está viendo en el data chip, si eso se puede replicar. Por ahora yo los dejo así, ¿vale? En los pines. Y los pines, ¿qué van a ser entrada o salida? Ah, bueno, en el setup estás diciendo que el IN1, es decir, pin 9, va a ser salida output. Pin 2 va a ser un output. Pin 3 va a ser un output. Y pin 4 va a ser un output. Bien, va, 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 estoy cogiendo, va, cogiendo fuercita. ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces ya en el loop, empezamos a trabajar nuestro loop. ¿Y el loop qué va a ser? Como pin, o sea, IN1, IN2, o pin 9, pin 8, pin 7, pin 6, son salida, tiene que decirle si son salida en alto o bajo. Si son salidas en alto o bajo. O sea que acá, este cuento, tengo que empezar a programar esta vaina, ¿cómo? Si, si quiero que el motor se mueva, por ejemplo, sentido, reloj, giro, reloj. ¿Qué tengo que hacer? Tendría que hacer que IN1, IN2, tengan, de acuerdo a esta tabla, que tenemos aquí en el tablero, de acuerdo a esta tabla, los sentidos, 1 y 0. Entonces me voy al loop a decir, ¿qué? Entonces, viene un digital write, como copié el código que hicimos en el HolaMundo, ¿cierto? Entonces estoy partiendo de mi digital write, del HolaMundo de la sesión pasada, no voy a utilizar el letpin, pero en este caso lo que voy a utilizar es IN1 y IN2. Entonces, CTRL-C, y le voy a decir que a IN1 le haga algo, y a IN2 le haga algo, ¿cierto? O sea que lo coloque en un estado, ¿qué? A ver, IN1, que quede en qué? IN1, como dice la tabla, que quede en 1, o sea, IN1 lo voy a colocar en 1. Arranquemos con el orden. IN1 coloquemos en low, por aquí está low. IN1, CTRL-C, lo vamos a colocar por aquí en low, ¿vale? Y después IN2 lo voy a colocar en HIDE, ¿vale? CTRL-X, y ahí miramos si eso gira en horario o antihorario. O sea, a ver qué pasa. IN1, low, IN2, HIDE. Ahora los tiempos. ¿Qué tiempos quiero manejar? De paradas o de prendidas. De paradas o de prendidas. Entonces, el tiempo va después de la programación de IN1 y IN2. Esto va después de la programación. Esta vaina que teníamos en el Hello World iría después. Pasándonos en nuestro Hello World. Entonces, viene Digital Drive IN1, ¿sí? En low, IN2, en HIDE. Y ahora tengo que empezar a mover los tiempos que va a estar prendida este bicho. O sea, ¿que va a estar prendido quién? El motor A. Time A ON. Entonces, lo voy a meter. Time A ON. Va a estar prendido tanto tiempo. Arregle los comentarios. Que vengan como en una misma tab. Colóqueme los comentarios en un mismo tab. ¿Cierto? ¿Y qué me está diciendo? Tradúzcarlo a palabras castellanas. Me está diciendo que el PIN 9. Acá el PIN 09. Va a estar, ¿sí? Como salida en estado bajo. Acá le estoy diciendo va a estar en salida con estado bajo. ¿Sí? Que traducido a lógica digital. Que traducía a electrónica. Digital. Cero. O a electrónica digital. O electrónica a electrónica análoga. Eso significa que son, ¿cuánto? Alrededor de 1.5 voltios. ¿Sí? Entre cero o un rango de cero a 1.5 voltios. No en adelante. Ese es el rango. Va a estar entre cero a 1.5 voltios. En electrónica digital va a ser un cero digital. Donde lo, ya sabemos, bueno, un cero nuevo va a estar como salida en estado bajo. De esta misma voy a copiar, de este mismo comentario, para comentariar todo el de abajo. Entonces, cojo este comentario y lo voy a poner utilizando el código. Mi código base fue mi hello world. Ese fue mi código base. Entonces, no estoy tomando cosas que no se haya explicado la sesión pasada. Y digo, ¿cuál es? A ver, ¿quién es este señor? Entra IN2, ¿quién es? Entonces, ¿quién es IN2? Si quieren, en el chat de MIT me van ayudando. IN2, ¿qué pin es? IN2, ¿qué pin es? ¿Es el 9? Vamos abriendo a ver canal en chat de MIT. Ustedes, IN2, ¿qué es? El 8, el pin 8 va a estar como salida en estado alto, por high es alto, entonces va a cambiar de bajo a un estado alto, ¿sí? Que se traduce a electrónica digital como un 1 digital, 1 1 digital. Y en electrónica análoga, esto se va a traducir en un rango, ¿desde cuánto? Ser desde 3.5, 3 voltios hasta 5. Ahora, el low, el bajo, ¿cierto? El estado bajo va a estar entre 0 a un 1.5, ¿sí? En electrónica digital análoga, frente a qué pastillaje, el módulo Arduino que se está usando. Porque cada módulo tiene sus distinciones. No todos los módulos le van a manejar un 1 0, un 1 digital que va desde 3.5 a 0. Pueden bajar más los voltajes. Un 1, un Arduino Leonardo, un mini Arduino, un Arduino los pequeñitos, los voltajes van a ser más pequeños. Y eso usted tiene que entenderlo en su programación y en su electrónica análoga digital. Eso lo tienes que entender ahí, ¿sí? No me canso de repetir esa vaina. Bueno, ya tenemos un buit low, right, in 1, va a estar en low, in 2, va a estar en... O sea que ya le he dicho esta vaina, tiempo que va a estar prendido. El tiempo que va a estar prendido. Ahora, ¿qué? ¿Y usted no lo va a tener en reposo? ¿El motor siempre lo quiere andar girando? Pues puede ser una oportunidad, ¿sí? Para probar un motor, si es de buena calidad o no. Por ahora, yo esto lo estoy denominando como giro del motor A, ¿cierto? En sentido de manecillas de reloj. Pero esto es la prendida. O sea, quiero que el motor esté prendido. Como también quiero que el motor tenga un reposo. Entonces voy a copiar toda esta misma lectura que hicimos acá. Todo este mismo carretar de código, control C, lo bajo, ¿vale? Lo bajamos un poquito.